Cuando se encuentra en el bello país de Colombia, nos encontramos en la ciudad más hermosa de Sudamérica, y una de las ciudades más hermosas del mundo. Tenemos amigos en este momentico de todas partes del mundo, y quieren hacer parte de la historia, porque esta materia fue exclusivamente destinada para esta bella planta. Yo los bendiga a todos ustedes. Quiero hacer una mención, Arma, por favor. Quiero que ustedes le manden un saludo al mundo entero, de dónde estamos, y a dónde dedicar esta planta. Bueno, primero que todo, esta planta se la dedico en especial a toda mi gente querida de Colombia, del mundo, de todas las tres Sudamérica. Y en especialmente a mis dos niñas, mis tres hijas, Katia, Sánchez, María Payares y Lady Payares, y todo el grupo de Mar Pai, y toda mi familia, sembrando vida y amigos por el mundo. ¡Bravo! Luis Amor, este es tu legado, vestida de tu patrimonio. Aquí estamos, sembrando árboles por el mundo, mija, aquí estamos. Venga mi Hernandito, vas a ver, esa planta, la sembré, su tía, la sembré, su tía, la sembré, su tía. Yo quiero que, por favor, levante su tía, a tus seres queridos, que le dices a esta planta, porque esta es tu planta. Le dices a mi la foto, ¿por cuánto años? Pero, Fernando, que traduzca lo que dices, que parece muy bonito. Que traduzca lo que vos dijiste, que cuando tenga sus hijos... Él dijo que, ah, ¿qué hacemos aquí? Bueno, básicamente, cuando tenemos nuestros hijos, Hernanditos, dice, entonces, vamos a traerlos aquí y mostrarles esta planta, que probablemente va a ser más grande, y luego vamos a poder decir que esa planta, que plantamos el día, uno de los días más felices de nuestra planta, el día en el que nos dio madre, el día en el que nos dio madre, el día en el que nos dio madre. Entonces, es muy representativo, y es going to be muy grande, es decir, que esto fue lo que nos dio. Esto es lo que todos nosotros hicimos. Todos somos parte de esto. Todos ustedes fueron parte de este momento, y eso lo hace más importante y mucho más rostrante. Hoy también es un día muy particular. Hoy es el cumpleaños de mi madre, tu abuela, y le estamos dedicando también esta planta, mamá, en honor tuyo. Y si no fuera por ti, ninguno de nosotros estaría aquí en este momentito. Dios te bendiga y gracias. Gracias. ¿Por Pablo? No. Un saludo a Joaquín, le sembran los días, y los pueblos de parte de la historia. Dios, un saludo. Muchas gracias por la invitación de Don Andrés Tancón, el matrimonio de Luisa, de Eni, te deseo muchas felicidades. Ven, mundo, ven, mundo. Estamos aquí en el centro de convenciones. Aló, amor. Tómenle, se te manda, ya hace un tanto, ven para acá, vamos, ahorita sí, le estoy contando a la camaradita. Tiene que hacer tres convenciones. ¡José! Lo pegamos, las patas, lo pegamos. Ah, viene la pata. No existe, a ti. Eh, José, un saludo de todas las familias de Franco y de Amigos por el Mundo. Estamos en este sitio particular, muy particular. Un saludo a todos, un merecimiento de corazón de todos los que hemos asistido hoy al gestor de estas Ideas por el Mundo, Hernando de Tancón, mi amigo del alma, que se inmortaliza, como siempre, con este tipo de detalles tan biológicos. Don Fabio, por favor, tenga la banda de unas palabritas, don Fabio, tenga la gentileza. Venga acá. Un saludo a la familia de Amigos por el Mundo. A ver, muy orgulloso de poder acompañar a la familia de Tancón, acelerando a Amigos por el Mundo. Gracias por hacerme partícipe de esta ceremonia tan elocuente y tan bonita. Te felicito, Hernandito. Usted, uno termina pareciendo a la gente con la cual toma café o se toma una copa de vino. Y yo me quiero tomar muchas copas de vino con usted, don Fabio, y muchas dadas de café para aprender de su sabiduría. Gracias, Hernandito. Te felicito. Felicito a toda la familia. Un saludo, Diego, por favor, a la familia de Amigos por el Mundo. Las fotos de rigor. Bueno, es un placer estar hoy acompañándolos en este momento tan especial. Y en este momento donde estamos no solamente sembrando un árbol, sino sembrando esperanza para el mundo y sembrando un espacio para nuestros hijos del futuro. Yo agradezco mucho a mi primo, Hernando, y a todas las personas que están hoy acompañándonos. Porque están haciendo de esto algo muy especial. Algo muy, un momento inolvidable en cada una de nuestras vidas. Muchas gracias. Juan Carlos, príncipe, usted, yo quiero que Juan Carlos, mi hermano, le mande un saludo y que le diga en nombre de quién va a entrar en esta planta, Juan. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos por este bello evento. Y vamos a celebrar hoy, este día, creando este pequeño árbol, este maravilloso árbol que es el nombre también de Giza Fernanda, su querido esposo, y también de este príncipe. Por favor, esa es. Muy buena. Bueno, vamos a ver, todo el mundo aquí, todo el mundo va a participar de la cisma. Muchachos, vengan para acá, ustedes, para que digan que si participaron solamente ojeron, milones nomás. Vengan para acá. Aquí falta el discurso, un saludo por favor, René, vengan para acá, de Panamá, representante de Panamá, prensa de René para la familia Sembrando Vida, amigos por el mundo. Bueno, esta tarde estamos haciendo un hito, ya que hemos cerrado en más de 40 países, en mi país, en el Ando llevó una gente de Alemania, llevó toda la gente del gabinete y miembro del Estado, y hoy estamos en la ciudad de Cartagena, una ciudad colonial, una de las mejores ciudades coloniales de América Latina, claro, en Panamá también tenemos nuestro tropezito de la ciudad colonial, y es un evento muy bonito porque es la moda de San Fernando, y está sepando un árbol que va a hacer historia porque es una ciudad Lené, un saludo, ya viene, Lené, un saludo para, Lené, un saludo, en inglés. Hello, I'm very happy to be part of this family and be part of this event and help Fernando and my new family plant a seed in this beautiful country that I am looking forward to returning to over and over and over again, and maybe someday living in, but I'm glad that I'm doing something with my family that will last forever, and thank you. por favor, cada uno presteó un pajito de tierra. Cada uno echó polis de tierra. Cada uno, a ver, a ver, José, está sinichándole, no diciendo. Un ladito, un ladito, un ladito. Un ladito para José, un ladito para ver. Un pato. A ver, una manito de Panamá, una manito de Panamá. Estamos en la magia diplomática histórica de Colombia. ¿Cuál es? Steve, por favor. Steve, ¿qué tal? ¡Vos, cama, cama! ¡Voy a echarle un producto a tierra! ¡Échale, Gonzalo! ¡Échale, Gonzalo! ¡Échale, Gonzalo! ¡Échale! ¡Vaya siempre allá! This one is especially for money. La foto, la foto de rigor. Todo el mundo arriba, para la foto. La foto, la foto. Aquí al rato. Todo el mundo acá. La foto, la foto. Ok, everyone getting here. We're going to take the official picture. La foto, la foto. La foto, la foto. Y aquí me ha jugado y aquí. ¡Séchen, téjame! ¡V oğlum! If you are on the wall, you can do it!